Reverse, ¿a quién consideras más guapo? ¿Al Mariana o a Brad Pitt? Árale, pícate el culo, responde, mierda. Responde, responde. Va a pasar todo tu chat, va a pasar todo tu chat. Ojo, o sea, ¿qué crees que el Mariana? El Mariana. El Mariana. Oh, shit. Brad Pitt está muy básico, güey. Te digo, el Mariana se ve que te quiere bonito y te abraza así por las noches y te dice que te quiere. Sí, sí. El Mariana como Slenderman ahí. Buenos días, men. Ya, pendejo. No sé en qué momento. El Mariana, el Mender, el Mariana, Brad Pitt. Mariana, Mariana. Ey, coge tus armas, tío. ¿Qué coja? Buena, buena, buena. Ajá. No, bro, estás viendo que está en stream un viernes por la noche y quieres que coja. No, 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 pero las armas, pendejo. Ey, Mariana. Este es tu juego, Mariana. Mariana, se supone que haces. Este es tu fuerte, bro. ¿Qué pasó ahí, mi rey? No, mi fuerte. Tu fuerte son los besos tan ricos que me das. Oh, shit, ¿tú crees? O vas a negar lo que pasó en la casa de cómodo. Ay, dormimos juntos por primera vez. Eso estuvo muy padre, dormir con Craig. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Tengo que confesar algo que me avergüenza, me avergüenza. Confiesa, confiesa, confiesa. Como yo estoy acostumbrado, pues, a dormir con cosas abrazadas y no había almohadas, como a las, no sé, eran las 5 o 6 de la mañana, me desperté y estaba abrazando al Mariana de su bracito y dije, ¡ah, la verga! Y lo solté y me volteé para el otro lado y me dio mucha pena porque dije, no vaya a ser que sí supo y no me va a bajar de que le guste o algo. Mariana, confiesa, ¿supiste? ¿Te diste cuenta o no? ¿Te diste cuenta? Sí, supe y no dije nada porque me gustó. No, no supiste, no supiste, si no, sí me hubieras dicho. Yo hubo un momento que me desperté y me fijé y el Mariana estaba bien muerto ahí con la boca abierta, durmiendo, sobando. Sí, sí, estaba como zombi, güey, dije, ¡vega, güey! Sí, yo sí me despertaba y todos jetones. Es que no sé qué necesidad hay, loco, típico compa, que se despierta primero. Ahí les va, gente, no es broma, yo me desperté todos muertos, pero hasta hice ruido adrede como para ver si se levantaban ninguno. Dice, bueno, pues los voy a dejar. Pues sí, nos despertamos, pero no te hicimos caso. Me meto a baño a cagar y... Manu, ya me voy, salte a despedir, por favor, ya me voy, ya llegó mi mamá por mí. Y digo, güey, pero estoy cagando. Porque ya me voy, ya no nos vamos a ver, ándale, ven, me quiero despedir. Digo, cabrón, pues estoy cagando, espérate, mi mamá ya me está esperando, ándale, mano, sal. Hijo de la verga, me hizo literal dejarme cagar. Bueno, órale, pendejo, a la próxima, güey, no me vuelvo a despedir, puñeta, si tuvieras quedado con la gana de haberte despedido de mí, pinche mierda, güey. ¿Le cobraste la pizza a Comanche? Eso no es de buen amigo. Yo la pagué, yo la pagué, no, para que seas de pendejo si yo pagué la pizza, güey. Eso sí, ahí te va, ahí te va. Mira, lo que pasó es de que estábamos platicando normal, yo era la primera vez que, no, el segundo día que platicaba con Mariana. Y me dice, oye, Pipe, te veo con hambre, ¿no quieres una pizza? Y yo no sabía si era un halago o un insulto, ¿no? Sí, güey, que significa que te ven con hambre. Sí, sí. Y le digo, ¿qué? Y me dice, te pido una pizza, mano, ándale, ¿cuál quieres? Dime cuál quieres. Digo, no, estoy bien. Ándale, ¿cuál quieres? Dime, rápido, una hawaiana. ¿O qué quieres? Ándale. O es más, ten, ándale, ten, mano, agárralo tú, tú elige. Y yo de, ah, verga, y pues yo agarré su celular y me pongo a pedir la pizza y yo agarré una y me dice, pero agarra otra, que sean dos, porque somos tres. Y yo, ándale, pues, y agarré la de boneless y la hawaiana que él quería. Ay, qué perro, la de boneless, güey. El chiste es de que ya eligió las pizzas y la pidió y me dice, llego en una media hora más o menos, ¿eh? Y así está bien. Y seguimos platicando y en eso el Comanche entra al cuarto medio así desvelado, puteado. Y lo primero que le dice al Mariana, Comanche, pedí pizza, ¿eh? Y el Comanche, ¿qué? Pedí pizza, mano. Y le dice, ah, está bien, y dice, son 500 pesos de la pizza, Comanche. Y yo así como de nada más, es de broma, ¿no? Y yo así de nada, es de broma, ¿no? Y el Comanche, ¿qué? Y le dice, te pedí pizza y son 500 pesos. Y le dice, ah, sí, está bien, ahorita te los doy. Y Comanche se quedó ahí platicar. El chiste es de que cuando llegó la pizza, Comanche sí sacó los 500 pesos y se los dio al Mariana y el Mariana no los guardó y los dejó ahí. No los tomé, verga. ¿Por qué eso? Los dejó ahí. Y yo al otro día es que los dejaron donde estaban mis cosas. Yo ni me di cuenta y me los embolsé. Yo me los embolsé y me los gasté. Hijo de tu puta madre. No, pero yo lo pensé después. Yo después dije, ah, verga, eran los de Comanche. Comanche no sabe. O sea, piensa que Mariana sí le cobró las pizzas. Sí, piensa que el Mariana es tan mierdas que le cobró esas pizzas. No, pero yo no soy así, güey. No, 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 no. Jamás cobraría algo. Mariana, ya tienes veintitantos, bro. ¿Te puedes comportar de acuerdo a tu edad, porfa? Aquí el más viejito es el Pipe, aunque no lo parezca. ¿Cuántos años tiene el Pipe? 32. Empiezas a mear espuma a esa edad. Tú sí me haces espuma, ¿no, Mariana? Yo sí me haces espuma. Pero eso es por exceso de proteínas, loco. Defiéndanme. Hoy andas hablándole mucho al Mariana, que era, y eso no me parece. Ah, Pipe, ven aquí. Pero es que tú ya estás aquí, imbécil. Me andas preguntando un chingo de cosas como si fuera podcast, güey. ¿Y yo qué? Pues también a mí me gusta saberlo. Es que tiene que sacar el contenido, güey. Es que tú no sacas plática, loco. Sí, Mariana, eres muy aburrido. No, me te das cuenta cómo me cagaron en merguise ustedes, güey. Yo nada más digo que con el Puggy sí ganábamos. Bro, el Puggy es un inválido, loco. ¿Qué haces? Qué pedo, qué puto asco que das. Púnenlo ya a la verga para que pongan la canción esa de Nirvana y la de Batman. Na, 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 na. Y juegan por la calle cuando llueve. Oye, pendejo, ni es inválido, pendejo el Puggy2, güey. Le falta un cacho de labio, cabrón. ¿Cómo no va a ser? ¿Y por qué no juegan con él entonces? ¿Por qué no están pasándose todos los putos...? Cada día estamos con él, pero es para darle un respiro. Es que hay mucho bullying. Tiene que recuperarse del anterior. Ah, yo también me gustaría darle un respiro así de... ¿Cómo se llama? De tanto jugar con Rivers o una pendejada así, güey. ¡Y Rivers! ¿Seguro? ¿Seguro? Porque el que me dijo que cuándo íbamos a seguir con el S, fuiste tú. ¿Por qué te haces el macho, Mariana? Admite. Te gusta jugar con la Rivers y ya está. A ver, Mariana, sé honesto. ¿Qué opinas de la Rivers, güey? Sin bromas, sin bromas. No escudes tus verdaderos sentimientos con bromas, güey. Sí. ¿Qué opinas de la Rivers? Mira, te voy a enseñar un ejemplo. Cry, opino que eres una de las mejores personas que he conocido. No demuestras mucho tu cariño, pero lo tienes. Y me caes muy bien. Y honestamente, creo que eres una buena persona. Y la persona que esté a tu lado el resto de tu vida va a ser muy afortunada. Y yo voy a ser tu padrino de bodas y de equipo. Y vamos a ser amigos siempre. Por dos. Lo que dijo él, por dos. No ha acabado, no ha acabado. Mira, Cry, como amigo, cabezará, yo te amo. Gracias, Pepe, yo también te amo como amigo. Gracias. Porque aquí no hay masculinidad frágil, a la verga. No, ahora, Mariana, te toca. Dile algo bonito a la Rivers. Ya basta de bullying, loco. Claro, claro. ¿Intervención? Dile. ¿Es una intervención? Sí, es una intervención porque ya estamos hartos de verte sufrir, Rivers. Es una misoginia. Es una misoginia. Me tiene la cagada. Pero está bien, yo lo entiendo. Porque expresé mis sentimientos y mi opinión de un tema delicado. El aborto. A ver, Mariana, di algo bonito de la Rivers. No te escapes. Se chivé a un chono, güey. No. Es masculinidad. ¡Ah, Ingrid! Se puso nerviosa. Se chivé. Se puso nerviosa. Se puso nerviosa. ¿Duele decirme algo bonito, güey? Así como que... Dile, Mariana, dile, loco. Rivers, 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 dile algo bonito al Mariana, tú. A ver, demuestra superioridad de madurez. No sé. Es que, bueno, llevamos... ¡Otra! 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 ¡Pinche perro macho calado! ¡Que me cae muy bien! ¡Que este! ¡Que es de las mejores personas que he conocido! ¡Que es a toda madre! ¡Que es muy sencillo! ¡Muy simplón! ¡Es muy simplón! ¡Que es muy facilota! Ahora tú, Mariana, ahora tú, va. Ya has visto cómo se hace. No es tan difícil. ¿El qué? A mí me cae muy bien. Yo desde que la conocí, yo sabía... O sea, y eso es lo que siempre le he dicho. O sea, desde que la conocí, yo dije... Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que ella sea mi mejor amiga. O quiero que esté cerca de mí. Porque siempre me incitó así como una buena vibra. Siempre... Y si ellos no me cambian por verbeno. No, no. O sea... ¡No me tienes tanta cagada, mierda! También con Aldo. Pues porque te quiero. O sea, también con Aldo o con Roger. Pues yo a ellos les tengo una aprecio muy grande. Pero, este... No sé. O sea, te digo, sentí una conexión muy buena con Rivers. Y tal cual. No sé cuánto tiempo vaya a durar nuestra amistad. O si me vaya a cambiar. O alguna pendejada. Te cambiará, te cambiará. Te cambiará. Ojo, ojo. Ese comentario de broma fue para ocultar que de verdad siente un miedo o un terror que lo cambies en algún momento. Muchas gracias. Ah, no, pendejo. No, hay que me cambie. Pero, pues, a lo mejor que hemos hablado. Sí, sí. Por eso, por eso, por eso. Mariana, la vida es un ciclo. No, pues a mí me vale madre. Total, si va a hablar con alguien más o si se va a... No, no sé, pendejo. Qué tóxico. Qué tóxico. Claro que te vale madre. A lo que quiero llegar. Pues, ¿qué te importa si habla con alguien más? Tóxico de mierda. A lo que quiero llegar, güey. Pues, no sé cuánto tiempo vaya a durar nuestra amistad en el sentido de que, pues, a veces las cosas se van a la mierda, güey. Y, pues, no sé. Ah, me despejaron. A lo que quiero llegar es que realmente, sin importar cuánto tiempo vaya a durar nuestra amistad, yo voy a disfrutar, pues, cada cacho, ¿no? Y... ¡Oh, no! 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 ¿Veis que vais a envejecer, pues, así juntos como amistad, obviamente? No creo. Yo sí me veo de viejito con el pipe, así de que seguir siendo mamones con la gente. No, cray, tú vas a morir de una sobredosis a los 27. Seguramente, seguramente. Lo dicen las cartas, bro. Desayuno Red Bull. Desayuno Red Bull, loco, cada mañana. Ya no se te para, según yo, con el Red Bull. Después de unos como 10 Red Bull, ya no se te para, loco. Pero a ti se te... A mí nunca se me ha parado. Oiga, a mí sí se la sabe, pero ahí les va una historia. Yo cuando estaba morro, yo creo que cuando se te paraba el pene, era porque tú veías una muchacha guapa. Entonces, un día yo, en mi idea, con una niña y le dije, oye, cuando te veo se me para mucho. Y dijo, ¿qué? Y digo, se me para mi pajarito y se lo enseñé que lo traía parado. O sea, no la me lo saqué, no la me lo saqué, no la me lo saqué, nada más le enseñé como la marca. Y le dijo a la maestra, no. Ese día expulsaron a Pipe del colegio. ¿Cuántos años tiene Pipe de ese pedo? Tenía 19 años, Pipe. 17, tenía, no, 17. No, estaba en primaria, güey, estaba en primaria, yo no sabía qué pedo. No mames, mostrándole el pito, no, mira cómo me pone el daño, igualito. Pero no me lo saqué, no me lo saqué, nada más le enseñé que la traía paradita.